Bienvenidas todas, la Pasha de esta semana se llama Pasha de Alotja, de Alotja. Ahora vamos a ver qué dice Alotja, dice así, que habló Hashem, Dios, a Moshe, diciéndole, de haber el Aarón, vas a hablar con Aarón, Aarón en el Coy, y a Marta el Abel vas a decir, de Alotja es tan erot, de Alotja es cuando subas, hagas subir las velas. En la menorá, ¿cuántos brazos tenía la menorá de Betamitash? Siete. La Janukia de Januká tiene ocho, porque ahí recordamos los días de Milán, fueron ocho, sin embargo la menorá de Betamitash tenía siete brazos, para no hacernos bola. De hecho, es que le toque ir a Italia y pase por el arco del triunfo allí, y bueno, el arco de Titus, allí es cuando Titus, que fue un emperador romano que él conquistó el segundo Betamitash, dicen que él saqueó todos los queilinos y los utensilios del gran templo, agarró al parófet, la cobertura, los puso en el parófet y se los llevó a Italia, a Roma, que hoy en día dicen que muchos de esos adhesivos están abajo allí en el Vaticano, en las Bómedas. Y entonces, allí en el arco de Titus, allí aparece un relieve de la menorá, que hay discusión si es la menorá o había, porque hay comentaristas que dicen que la menorá era de una forma triangular, o sea, no tanto como redonda, sino como fuera la triángula, pero aún así, en ese relieve, aparece allí la menorá que sacaron ahí del Betamitash. Ok, entonces, y bueno, se llevó a la original, se llevó a la original de Betamitash, seguro que era, aquí vamos a ver que era de una pieza de oro. ¿Por qué no la han revisado? No, no la pregunto. Bueno, dicen que está en el Vaticano, pero no está en el barco, pero hay ahí comentaristas del Talmud que hablan que hay muchos utensilios que hoy en día están ahí guardados. Ok, ahora, entonces, vamos a ver que esta menorá era de una sola pieza y era de oro, más de que poner como brazos sobrepuestos, sino de una misma pieza, era carved, era como grabada, y se le daba la forma, y una pieza completa. Ok, entonces, le dice aquí el pasú, que el versículo que hable con Aarón, y le vas a decir, de Alocáñero, cuando hagas subir las velas, la shon, la manera usual para decir que prendas las velas, se viene a decir, la adli, prender, encender, y sin embargo aquí, uso una expresión de de Alocá, cuando hagas subir las velas. Elevar, ¿no? Elevar, sí. Dice, el mult mea menorá, a la parte central de la menorá, y ahí un shivata y menorá, o sea, las siete velas van a dar, o sea, tres de cada lado, las de la parte oeste, la parte oeste, hacia el frente, y va a subir. Bien, entonces, aquí explican por qué dice la palabra de Alocáñero, dice, al shen shalahab oler, por el hecho de que la flama va a subir, si ve a la katana shon aliyah, o sea, por eso es como de elevación, que se ve para arriba, shalih lalik, que tiene que, tiene que, prenderse, hte a shalhebet, hasta que la flama, o le menea, vaya subiendo por sí misma, por sí solita, ¿ok? Por eso es que dice, de a lothá, que es un shon diferente de lo que normalmente utilizaríamos, y como dijimos, el mult mea menorá, tendrían que ir todo a la parte central. Vale la pena mencionar, que la luz que daba la menorá, o sea, como estaban posicionadas las ventanas en el beta-minash, más que tratar de captar la luz de afuera, para iluminar adentro, del beta-minash, las ventanas estaban hechas de tal manera, que la luz interior daba hacia afuera, más que, como si la luz del beta-minash, la que iluminaba, hacia afuera, ¿ok? Y no lo que una luz meramente física, sino también una luz espiritual. Que bonito. Ok. Ahora, dice el pasú, vayas que narón, y así hizo a don, como todo lo que le comandó Moshe, de parte de Dios, vayas que narón, el mult mea menorá, la parte central, subió estas velas, la el meroteach, de esa manera, como fue instruido Moshe. Sobre la palabra, las palabras que dice, vayas que narón, y así hizo a don, hay diferentes comentaristas, hay uno que se llama el Sfat de Met, el Sfat de Met explica, ¿qué quiere decir que así hizo a don? Rash, el comentarista clásico, dice, la alabanza de a don, que no cambió. ¿Qué quiere decir que no cambió? Explica el Sfat de Met, que de la misma manera, como encendió la menorá la primera vez, todas las veces subsecuentes, que llegó a frente a la menorá, lo hizo de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Con el mismo entusiasmo, la misma motivación, con las mismas ganas de la primera vez, así lo hizo todas las veces subsecuentes. ¿Y saben qué? Eso es algo muy difícil. La naturaleza del ser humano es que empiezas un proyecto, y cuando empiezas el proyecto, le echas muchas ganas al principio, pero conforme va pasando el tiempo, el entusiasmo se va bajando. Y después, ¿cuántas gentes empiezan un maratón? Y al final, ¿cuántos ya se retiraron? La media carrera, ¿no? Hay algo que se llama el Daph Yoy, y no sé si lo mencionamos el otro día, que es el proyecto de estudiar una hoja, o sea, una hoja por los dos lados del Talmud, cada día, y en un tiempo, en un término de siete años, uno concluye todo el Talmud en siete años. Cuando empiezan ese proyecto, hay mucha gente que se mete, pero conforme va pasando el tiempo, muchos se retiran, se les hizo difícil. O este año, el otro día mencionamos, que el primer día es en agosto, va a haber una reunión masiva en Nueva York, uno de los estadios de béisbol, donde van a haber miles y miles de agentes que vienen a ese Sium, a esa combinación del Talmud, de siete años ininterrumpidos, estudiar un DAF, una hoja, cada día, hasta que lo terminas. Pero como digo, uno empieza un proyecto importante, y después, conforme va pasando el tiempo, uno lo va dejando. En una ocasión, estaba platicando con un entrenador, con un coach, entrenador de tenis, que dice que van los conjuntos en Cuernavaca, y enseña a los muchachos a jugar tenis. Le digo, ¿y qué? No es paisano, no es mejor que le digo, y bueno, ¿y cuál ha sido su experiencia? ¿Qué tal juegan los muchachos? Me dice, no, pues se les ve un buen potencial, pero por ahí, cuando llegan a los 13 años, que es cuando tienen que hacer su bar mitzvá, dice, ya lo dejan. Digo, no que, no sería bueno ser buen tenista, pero posiblemente es cuando deciden que van a dedicar sus energías a otras áreas, también de su vida, ¿correcto? Y el bar mitzvá, etcétera, ¿no? Pero bueno, inclusive para ser un buen tenista, uno tiene que dedicarle unas siete horas al día, para ser un buen tenista, un profesional. Si ya le bajas, y empiezas a entrenar unas cinco horas diarias, seguirás jugando bien, pero ya no vas a estar en top shape, no vas a ser el number one, pero ahí sigues. Entonces, a dónde fue la primera vez que perdió la menoral, hizo como, con tanto entusiasmo, tanta entrega, pues ese mismo entusiasmo, y esa misma entrega, esa misma motivación, fue la que la acompañó durante todo el tiempo que diariamente la enseñó a mí. Esa es la grandeza del ser humano, que no le baje las ganas a los grandes proyectos de su vida, que le eche todo el empuje y todo el interés, que se merece el proyecto, para que salga avante y exitoso. Y eso fue Arunacueta. Ok. ¿Tenían dos trompetas de plata, verdad? ¿De qué? Que ordenaron a Arón, poner dos trompetas de plata. Bueno, acá habla específicamente, acá habla específicamente de una menoral, que era la que tenía que encender. Era de oro. Era de oro. Era de oro. Esa es la función de Arón, encender esta menoral. costarte menos. Ok. Si tenía un tanto dinero, que tenía un poco de dinero. Bueno, para, a ver, me hace una pregunta, ¿había tanto dinero para hacer cosas así? ¿Como de oro? El oro no estaba tan caro, claro. No, no. Bueno, después de año, ¿hay un concepto? ¿Hay? De las minas. Bueno, ¿ya había mucho oro? ¿Como se dieron de Egipto? Bueno, estos todavía están en el encierto. Pero bueno, les voy a decir una cosa. Hay un concepto de Hidur Mitzvah, que embellezcas la Mitzvah. ¿Qué quiere decir? Que en la manera que tú puedas hacer que una Mitzvah brille más, demuestra la importancia que tú le das al presente. De ahí la costumbre que, por ejemplo, en la casa, si uno tiene candelabros para las velas, que sean de plata. Si uno tiene una copa para la alquidush, que sea de plata. Si uno compra en las cajitas esas para eletron, su cosa también es de plata. Y así es para Hidur Mitzvah, demostrar que este es algo importante, pues la menorada del Betamigash, ese era de una pieza de oro, también demostrando la importancia que es. ¿Por qué tiene que ser? O sea, yo entiendo el mensaje, pero por el otro lado, ¿por qué la importancia del valor material? Que estás haciendo la Mitzvah y dándole más importancia que a otras cosas. Bueno. Envejeciendo la Mitzvah. Pero no sé si... En la Mitzvah. No, sí, tienes razón. Es envejeciendo la Mitzvah. ¿Por qué? Porque consideran que el material es un material precioso. Claro, o sea, que dedicas, o sea, que así como si uno consume un Betacneset, un Shul, muchas veces la de la Haldmarca, que es el programa más elevado en la ciudad, y que sea bello, demuestras allí que para ti te es importante y entonces lo embelleces de la manera más... Bueno, el Betamigash era algo mejor, algo fuera de serie, algo que era muy bello. Bueno, esa es la primera parte que quería enfatizar un poquito sobre la importancia de la menorada. como una parte central en el Betamigash. Ahorita me tienen una parte que es la parte... que es al final de la pasada de la semana donde hay un suceso que va a pasar entre tres hermanos. Miriam, la hermana... Miriam, ve Moshe, por respecto a Moshe, a los dos, a Isha, a Kushi, a Shebaqa, por respecto a una mujer, Kushi, ¿qué dice Kushi? Negra. Negra, es la significación literal. Kushi. Kushi, no, Kushi es... Beso. Pero aquí Kushi es una mujer, obviamente de color, negra, que tomó y dice Basu, Kisha Kushi da Kaja, porque tomó una mujer, Kushi. Ahora, ¿qué está pasando acá? Aquí nos dicen los comentaristas que cuando dice la palabra Batedaver, dice, Eim, Dibur, de forma, come, la son, Kashi. Cuando encontremos en la Torah la palabra Batedaver o Dibur, es fuerte, porque si alguien está, en manera de crítica, o reprimenda. Y así dice, trae diferentes ejemplos, la persona de Dibur, hablo fuerte con nosotros, ahí utiliza la son de Dibur como algo fuerte. Y luego dice que cuando usamos la palabra Amirah, como Leemor, en la Torah, eso es el Elashon Tahanunim, es de súplica. Si encontramos la palabra Leemor o Emor, en la Juanim, es algo suave. Aquí dice, Bayomare, Bayomare, Alna, Haytareu, usa un ejemplo para decir como es algo suave. ¿Ok? Y tantos más. Pero entonces aquí, ¿qué es lo que habló Miriam con Arón sobre Moshe de una manera dura? Es lo que está diciendo. Dice, y Patsa, y Dibur, ella empezó a hablar, ella fue la que incitó, ella fue y habla con el hermano. Y por eso es que la Torah la menciona a ella antes. Y sin embargo, vamos a darnos cuenta de que aquí fue una, fue Miriam y Arón van a ser, van a, bueno, Miriam va a ser castigada por esta ocasión. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que Miriam, o vamos a entender qué es lo que está pasando acá. Resulta que aquí, cuentan que Miriam estaba parada en una ocasión al lado de Chipora. Chipora era la esposa de Moshe. Y de repente, en el campamento, hubieron dos personas que se llamaban Eldad Humedad, que eran dos profetas, que hay un Midnavim, un Malmahane, estaban profetizando en el campamento, porque eran profetas. Y entonces, cuando oyó de que estos dos profetas estaban teniendo una profecía, dice, oye ne shoteichem sheleilu, pobre de las esposas de estos dos profetas. Iroimhem, miska'kivenuwa, porque si requieren profecía, sheleilu, por sheleilu, soteichem, que se van a separar de sus mujeres, que derech, sepirech, valinimen, y así como mi marido se separó de mí, así dijo Cinkora, refiriéndose a Moshe. ¿No se divorció de Cipora? ¿No se divorció? No, no, bueno, podemos pensar, pero no es el caso. Y dice, Mikan, Mishan y Adán Miriam, de ahí se enteró Miriam, dirigida a Laron, de que se había separado Moshe de Cipora, de su esposa, y fue y le cuenta, Aro, así se hacen las chicas. ¿Me pones a las chicas? Bueno, pero Rashi dice, Kuma Miriam, y así como Miriam, Shaloni Karnal, no tuvo intención de hablar mal, de Moshe, sino simplemente se lo sabe, lo que está pasando. Karnal, Shaloni, recibió un castigo, por lo tanto, se le castigó, cuanto más, le me sabe, cuanto más alguien, que sí le busca, para picarle al compañero, y buscarle a sus guayas, el que busca el cuento. Ok, ¿qué está pasando aquí? Estos dos, aparentemente, sí, estamos diciendo que Moshe se separa de su mujer, para tener profecía, y entonces, cuando Miriam, cuando Sipora, ve que hay otros dos, profetas, que se están, que están teniendo, profecía, dice, pobres estas, las mujeres, estas son los profetas, que también se van a, seguro se separaron de ellas, que no les se han inventado así, pero ella así asumió, entonces, es la castilla, acá nos explican, que, quien era esta, quien era Sipora, dice, Isha Kushi, una mujer, que se entendería como una mujer de color, aquí Rashi dice, ¿qué dice Kushi? Magui, Shakor, aquí nos va a decir, que todos estaban de acuerdo en la belleza de Sipora, que Shem Shakor, así como cuando alguien de color, todos están de acuerdo que es alguien de color, dice, así era la belleza de, así es Kushi, ¿no? Que así como ves alguien de color, no te queda duda que es de color, cuando tú veías a Sipora, venías a una mujer que era bella, by all means, bajo todos los talos, ¿vale? que se dice guajita, este más o menos, dos, tres, todos, buen gusto, no tenía mucho, todos decían, mujer, la primera, guapo, ¿ok? Ahora, aquí también dice, Kishan, Kushi, acá, el padre de Pazú viene a refrendar, enfatizar, el hecho que tomó una mujer, Kushi, que quiere decir, él mata a mi mamá, y en 10 de acá, Isha na, hay una mujer que puedes encontrar aquí, que es bella en sus rasgos faciales, en su belleza, pero en sus actos no es bella, no es bella, sino nada más en su belleza física, pero no en sus actos, o sea, nada más por fuera, por fuera es bella, por fuera es bella, pero por dentro de sus actos no es bella, ¿ok? Pero hay otra, además sea que en sus actos es bella, tiene belleza, actúa de una manera voluntad, de no bello fiar, pero en su belleza física, no es muy atractiva, o sea, hay, hay, ¿no? Abaldón, abacol, pero esta era bella, en todo sentido, era bella por dentro, y por fuera, y era por fuera, y mira, y se dice alemán, todas las manos, ¿por qué la dejó? ¿por qué no llegamos a eso? ¿por qué se separó? no es que la dejó, se separó, vamos a entender ahorita, pero queda abuela con su papá, ok, ahorita es lo que nos van a explicar un poco, ¿sí? y dice, ahora, ¿por qué le llamaron Isha Kushi? Rashi le explica, ¿por qué le llaman mujer de color? si estamos hablando de algo de bella, dice, al Shem Roya, por su belleza, Nikrat Kushi, por eso le llamaron Kushi, ¿qué quiere decir? que Adán, a Coré, en Belona, Kushi, como una persona, que le dice a su hijo bonito, le dice, tú, feíto, ¿no? o Kushi, que no tenga el mal de ojo, ¿cómo le decimos a veces en Lili, una persona, a mi es que, mi es que es fea, hay fea, ¿no? feita, ¿no? ¿por qué? es feísima, mira esta fea, ¿no? ¿por qué? ¿para qué? para que no le echen en la náiná, ¿no? o depende, dices, ay, ¿qué chulo está? inmediatamente dice, es el Shem Roya, tú, 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 o sea, que tenga buena maldad, oye, deja, deja la belleza, que la maldad, que la suerte sea buena, ¿no? No que menospreciemos la belleza, pero como diciendo, deja la belleza un ratito, que no hay leche nada, sino que haya, masdad, que haya suerte, ¿eh? a Shein Mas, que haya alguna buena suerte, que tenga una buena suerte, eso es, entonces, y, y como aquí uno de los comentaristas explica, ¿y cómo sabemos que sería una mujer de color? Dice, porque, ¿dónde vivió ayeres entonces? Moise, fue al desierto de Miriam, y la gente de Miriam era gente de Tess, claro, no era gente de color, entonces, aquí dice, Cushí, lo que están diciendo es que es como una manera, como un reno, es una insinuación, deja de decir otra cosa, era tan guapa que decían, como dice Cushí, ¿no? no, no, era mujer de tess blanca, ¿no? Pero una mujer guapa. Ahora, podríamos preguntar, ¿y desde cuándo la Torah me interesa tanto, si es una mujer guapa o no es guapa, y tanto, tanta razón sobre la belleza? Cushí, pues ya hemos dicho que cuando viene la belleza, la Torah no nos esconde, y no solo no nos esconde, sino así nos enfatiza el hecho que, Sara y Meino eran una mujer guapa, Rivka, también era una mujer guapa, mataban a las feas rocas, tenía su belleza, nos hablan de cómo era la niña Faltuá, la niña Faltuá, la reina, Rajé, también era bella, el Talmud no sabe acerca de Esther, dice que era una mujer, bueno, ya sabemos que ganó mis, 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 que la odiaba, que la odiaba a Esther, que más que una belleza realmente física o vacía, sino era algo que, como digo, mucho de la belleza es algo que brota del alma, de la esencia de la persona, yo creo también cuando la Torana nos enfatiza la belleza de nuestras, las madres judías y no se esconde, es porque no era una belleza vacía, sino una belleza que también es de buenas obras, así como dice aquí de Chipola, naebe yofiabe, naebe mas, be, be, o sea, no nomás era bella en su belleza física, por afuera, sino también la belleza interior era algo que salía a renunciar, iraniaba, y eso es lo que distingue a las mujeres judías, entonces, no nos, no ocultamos el hecho que nuestras mujeres judías son bellas, pero en todo el sentido de la palabra, no, ten paciencia, dice, porque se separó Moshe, también, bien preguntado, dice, Bayome, agarró y dijo, Miriam, ¿arrakan de Moshe, di ver a Shein? ¿Acaso nada más con Moshe, Dios habló, como sólo él se le, se le, se le reveló, que él se, se le presentó, que él se tiene que separar de su pareja? ¿Aló, ganbaru, di ver? también con nosotros ha hablado a Shein, porque también Miriam y Aaron eran, sí, pero ahorita se refiere a ellos dos, a mí, a mí, Miriam y Cuarón, y nosotros no nos hemos separado de nuestras parejas, porque Moshe, sí se separa de su pareja, con el concepto que, porque tiene lenguaje, porque tiene profecía, Bayshmashen, dice, en ese momento Dios escuchó, esas palabras de Miriam, empezó con el palabra, junto con Aaron, con respecto a Moshe, aquí el siguiente pasúr, dice algo muy interesante, dice, Yaish Moshe, Moshe, el Ish, el hombre, Anadmeot, es muy humilde, no humilde, muy humilde, Anadmeot, Mikol Adán, de todos los hombres, Asheralme Adán, sobre la fase de la tierra, aquí no, interesante que en este momento, es cuando la Torah decide, que nos van a hablar, de la humildad de Moshe, porque no en otro lugar, aquí es la persona más humilde, que ha existido, sobre la fase de la tierra, quiere decir que, él se quedó callado, cuando están hablando, no, no dijo nada, como dicen callados, te responden, dice, dice, en ese momento, dice que se le aparecen, a Aaron y a Miriam, y a Tushenem, y dice, Bayomer, Shimonadevaray, les dice, se les aparece inmediatamente, ellos como que se sintieron, que no estaban puros, para recibir la presencia divina, en ese momento, ni Miriam, ni Aaron, y les dice, Shimonadevaray, oigan mis palabras, y me llene, y me ajé, Mashem, que maré, mamaré, la, el badá, bajaló, me da verbo, dice, profetas, hay promedas, yo me desreveno, como en un jalón, en un sueño, en una visión, así, lo que la dijo Shea, si no es mi siervo Moisés, mejor, ve y tiene manueles, fiel en toda mi casa, en toda mi, mi, mi lugar, en mi lugar, ve el peda, verbo, yo hablo directo a Shea, a Moise, boca a boca, línea directa, un maré, pero una, una visión clara, de lo vejidoti, no con, con visión así, no muy, no muy clara, unat, a Shea, y a Bí, ve la forma de Hashem, o sea, no, algo clara, umadu aloyerete, de la verdad de la Bí, de Moisés, porque no tuvieron miedo, de hablar del siervo, de Moisés, de aquí, el Jafet Haim, que es el famoso rabino, que habla del tema, de la Shonara, que hizo todo un compendio, de leyes, dice, aprendemos cuatro, principios, fundamentales, leyes, de aquí, de cómo tenemos que ser cuidadosos, con el habla, primero, aquí donde la Torah, nos dice, de que habla, Miriam, ella fue la que empezó a hablar, de hecho, dicen, que cuando uno habla, a quien daña, es el que habla, el que escuchó, y del que hablaron, tres, son los tres que salen enamorados, pero bueno, y por eso mencionan, primero a Miriam, porque ella fue la que, empezó con las palabras, fue la que inició, pero entonces, ¿qué nos dice aquí el Jafet Haim? Primeramente, aquí que la Torah dice, como yo soy una persona, más humilde que he existido, tú podrías pensar, si voy a hablar de él, igual es tan humilde, igual ni se da cuenta, ni se percata, por ser tan humilde, sencillo, pues no, porque alguien sea muy humilde, inclusive en este caso, donde la Torah, te atestigua, te asevera, te enfatiza, que Moshe es la persona, más humilde que ha existido, eso no te justifica, que tú digas, ah, pues él sí se puede hablar, igual a él, se le resbala, no lo afecta, pues no te da licencia, que puedas hablar mal, no te lo justifica, número dos, cuando hablas de otra persona, tú hubieras pensado, Miriam, Miriam podía hablar de Moshe, podías pensar, ¿por qué? ¿Quién más que Miriam, vio por el bienestar de Moshe? Cuando Moshe tenía seis meses, de nacido, lo echa en la canastilla, a las aguas del trionilo, y dice, ¿quién no fue cuidando su trayectoria? Miriam, de que no le pase nada, de que todo vaya a estar con bien, y ella fue la que se fijó que, que Martia, la hija del faraón, se estaba bañando, rescató la canastilla, la llevó al palacio, y no quería amamatar a Moshe, a las mujeres egipcias, y fue precisamente Miriam la que consigue una rodriza, a alguien que le pudiera amamatar, que ¿quién fue? Precisamente la mamá, la mamá de Moshe, pues gracias a ellas, Martia se salvó Moshe, y podías decir, ah, a mí Moshe me debe la vida, y se tanto por él, yo puedo hablar de él, yo puedo criticar, yo puedo llamarle la atención, yo puedo hablar, si alguno me parece, pues dice el café de Israel, no porque hayas hecho tantos favores a una persona, inclusive prácticamente se habla de la vida, eso no te da licencia, que tú critiques, y hables más de él, también fue castigada, Miriam, a pesar que había hecho tanto, por él, no te justifica que andes hablando mal de él, tres, aquí quien habló, Miriam y Aarón, era petit comité, no había, no había, no había mucho, era en familia, nomás habló con uno, no habló en público, y habló con él que es familia, tú hubieras pensado que en estas circunstancias, se puede, pues, ¿qué te voy a decir? Aquí, el café se dice, pues, aún si no fue en público, y fue con un familiar, y que no se va a divulgar, eso no te da licencia, para hablar nacional, ahora, la pregunta es, ¿y acaso a veces no puede, de una manera constructiva, entre hermanos, en una familia, platicar sobre el otro, si sentimos que ya ni se está desviando, se está yendo a la buena celda, para tratar de poner un orden, tratar de reenconizarlo, no estaría justificado, permitido, entonces, alguna vez yo pensé, que se refiere a esa fecha ahí, podemos pensar que sí, pero yo pensé así, yo pensé así, aquí precisamente la Torah te dice, que Moshe es la persona más humilde que ha existido, si Miriam tenía una queja hacia Moshe, pudo haber llegado directamente con él, ¿para qué triangulas? ¿para qué haces? Como dice, detrás de él, detrás de él, intrigas, ¿para qué empiezas con intrigas? Si de por sí ya la Torah nos está, enfatizando el hecho que Moshe es tan humilde, pues en su humildad, si llegas con él, oye Moshe, quisiera clarificar algo, vi algo que me llamó un poquito la atención, a lo mejor, no vivieron, no entendí bien, ¿me podías clarificar? Oye, entendí que te separaste, no sé qué, etcétera, y entonces Moshe hubiera dicho, bueno, lo hice por eso, y ya, y no pasó a mayores, ya te clarificaste, pero muchas veces, en vez de ir directamente con la persona, triangulamos, vamos con el otro, se hacen las intrigas, y a la hora hicimos todo un monstruo allí, toda una montaña, cuando pudimos haber atacado las cosas de manera directa, y solucionado de una manera, sin tener que estar hablando a las espaldas del otro. ¿Por qué se separa Moshe de su mujer? ¿Acaso no más con él habla Hashem? ¿Acaso no ha hablado con nosotros? O sea, yo, mi diálogo, y tú, y nosotros no nos separamos nuestras parejas, porque él sí, agarró a Moshe, que es un nivel muy elevado, y lo bajó de ese nivel, y lo pone a nivel de todos los demás. Si tú no juzgaste a Moshe, dándote cuenta que Moshe es otra categoría, él se puede ser aparte, él es Big Leagues, tú eres a lo mejor amateur, o eres, no eres esa categoría, no sé si el futuro, pero no eres esa categoría, no eres, el otro ya es ligas mayores, y aquí somos más amateur, ¿cómo juzgas a Moshe, con el mismo estándar, con la misma barra, que te juzgas a ti, o a gente de otro nivel? Pues allí también se consideró la shunza. ¿Qué quiere decir? Que si bien en el judaísmo, nosotros sabemos muy bien, que parte de la espiritualidad que la persona llega a adquirir a través de su vida, es a través de casarse, tener hijos, vivir en el contexto de familia, cuando está el hombre con la mujer en la jupaj, y le pone el abrillo, y dice, eres consagrada para mí, de acuerdo a la ley de Dios, y dice, estás haciendo un acto de consagración, de espiritualidad, de que luchar de santidad. El judí, si quiere ser espiritual, no se separa del mundo, y no se separa de tener relaciones con las mujeres, al contrario, en ese contexto, es pidushín, ahí hay que dushá, ya hay santidad, con los hijos, que vengan al mundo, ahí hay que dushá, pero podemos entender que Moshe, ya estaba en otra categoría. Moshe, que es medaver, el Hashem, que habla directamente, línea directa con Hashem, como dicen, cuando Hashem se les revelaba, Moshe, Moshe tenía que estar en un estado de espiritualidad, de pureza, de pureza. Esa fue la lección que le dio a Miriam y Arón, que después de que hablamos de Moshe, inmediatamente Hashem se les revela a Miriam y Arón, y se sintieron impuros, que no estaban listos para recibir a Shekinah, porque no les dieron advance warning, no les dieron una advertencia que ya venían a Shekinah, pues con Moshe, que constantemente tenía que estar presto para recibir en ese entonces la presencia de Hashem, la divina presencia, porque ya había una comunicación directa y constante, entonces en ese entonces, Moshe ya necesitaba, como dice, tener otras medidas, porque ya estaba en un nivel más elevado, ya era otra categoría. Pero, en lo que sería una Miriam y Arón, pues no, ellos no tenían que separarse de sus parejas al contarlo, parte de estar con la pareja de uno es la parte de incultar la espiritualidad de Akerushah, fuera de Moshe, que ya es otra categoría. ¿Ok? Ahora. Ahí me parece no... No, 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 no sé que sea un ejemplo, Moshe, Moshe, que estaba transmitiendo ya la Torah toda la nación a todo el pueblo, que hoy por hoy decimos Moshe Emel, de Torató Emel, Moshe es Berradevich y de Torató Emel, él era el transmisor y estaba constantemente recibiendo, era un sino, era como una, un conducto por medio del cual Hashem iba a hacer llegar esa Torah al pueblo de Israel. Entonces, él necesitaba ciertas condiciones para poder estar presto para transmitir ese mensaje, pero Moshe dijimos que fue ese aparte, pero en términos generales, parte de la espiritualidad de la persona de Amel Dí es estar con su pareja, tener hijos, y esa es la manera de alcanzar la espiritualidad de Kedushah, y hacer otros caminos no es lo que dice el judaísmo. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí también? Y cuando hablamos de la Anabá de Moshe, la identidad de Moshe, después es lo que dice Maimonides, ah, la semana pasada hablamos de Maimonides en un momento de la clase, si recuerdan, Maimonides dice en su Sefer Amadá, cuando habla de cómo hay que trabajar en la persona, en los datos de la personalidad, dice, ¿cuál es el camino de oro? Adere Haim Tzai, el camino del medio, que la persona siempre está haciendo por el camino del medio, ni muy muy, ni tan tan, siempre trabajar para ir en el camino del medio, pero, dice, hay dos, hay un par de excepciones, una de ellas, ¿cuál es? Cuando viene a hacer Govaler, cuando una persona es, se vuelve arrogante, si una persona es arrogante, dice, allí, vete, vete al otro extremo, al otro, al otro lugar completamente, ¿por qué? Porque si empiezas a jugar a la mitad, terminas otra vez siendo arrogante, por eso es que aquí la Torah dice que Monshe, no dijo nada más que era Anav, que era humilde, dice, Anav me'od, muy humilde, porque cuando viene la arrogancia, vuelve a Shafel Ruach, vuelve a una persona más, 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 más bajo, sencilla, Ruach de Mujá, tu espíritu menos, sabe, no de arrogancia, de prepotencia, y eso es lo que te va a hacer el día de mañana si tengas una auténtica humildad y sencillez. ¿Qué nos damos cuenta? Bueno, la Torah cuando nos habla aquí que Monshe era la persona más o menos que ha existido, Rasha explica que es Shafel y le sabrá, Shafel es que no es arrogante y sabrá paciente, mucha paciencia, porque una persona que es arrogante no tiene paciencia, un prepotente quiere que mi chicharrón estruena y ¿dónde se compra la paciencia? y todo se me cuadra, ¿no? Se me cuadra a todos hacia el prepotente y el arrogante y hemos dicho que ayer dice donde esté el arrogante y yo no cabemos, no hay espacio porque eres como un globo que llena el espacio y no, Doh, querido, Doh, como si mueve los pies de la Shekinah que está sentado en el trono divino y los pies de la Shekinah por decir así que ayer están llegando al mundo y llega el arrogante y hace no hay lugar no caben por los dos nomás cabe el arrogante entonces ahí dice Rambam ahí si vete al extremo para que después te tienes una en una humildad genuina de veras donde no eres arrogante y como hemos dicho de la Naví Vita en Gen que las personas que son humildes que son sencillas tienen Gen tienen gracia a los demás y que le ponemos a Gen también Beninza Gen de ser 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 Gen a los ojos de Dios y a los ojos de las personas Gen ¿cuándo encontramos Gen? cuando hay humildades y la gente nos ve como gente auténtica y genuina ok ahora cuando hablamos de esta después hay otra cosa que dice Maimúlides hay otro lugar otra otra cualidad o otro raso de la personalidad los de Rambam dice a pesar que siempre el camino del medio es el sano es el mejor y lo más difícil a veces es ser el normal en el medio porque a veces es más fácil irse a los extremos entonces es más fácil ¿no? entonces mantener un camino del medio es muy importante ¿sí? un justo medio y les voy a dar un ejemplo de que es ir un justo medio pero bueno dice en otro lugar donde hay que tener mucho cuidado es en el enojo en el enojo aquí gracias a Dios se ven de buen carácter pero eres buen psicólogo pero les voy a decir lo que dicen los libros de Musa los libros de ética y moral sobre todo la verdad es que dicen los libros de Musa de ética y moral dicen que cuando viene el enojo prácticamente nadie se salva todos somos propensos al enojo en menor o mayor grado unos más que otros unos menos que otros pero todos es una gran prueba que tenemos ahí dice Maimonides a pesar que el camino de oro el camino de medios en el adecuado pero cuando viene al enojo ahí si ni te enojes por cosas que luego estarían que te enojes vente más al extremo porque cuando ya empiezas a enojarte un poquito te sigues y te olvidas dice Maimonides bueno basado en el Talmud si la persona estaba destinada a ser un profeta y te desenojas puedes perder la profecía se te va la profecía si en tu enojo rompes un objeto y van a abogar a la idolatría es como te está revelando que hay un Dios un creador de todo y que no estás de acuerdo con la manera como se rigen las cosas entonces romper algo en tu enojo parecería como idolatría pero ahora los psicólogos dicen que debes de sacar tu enojo rompiendo muchas veces es un ejercicio pero tú solo claro pero no, 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 no escucha hay gente que dice que le puedes golpear a un cojín o por el enojo tan grande y psicológicamente así lo dice pero ok pero les voy a hacer una cosa les voy a hacer una cosa el romper un objeto en tu enojo es demostrar una frustración es una rebeldía de lo que está sucediendo entonces ahí es donde el talmud nos deja saber que es un enojo mal encauzado no está bien porque como que no no aceptas las situaciones que te están dando no, tienes razón ahora el enojo también tiene el talmud que si una persona estaba destinada a ser una persona grande a tener grandeza uno puede perder la grandeza por haber tenido enojo es más y a Joba mismo cuando va está en su lecho de muerte y le da bendiciones a sus hijos les da a unos de ellos y les da unas reprimendas porque a veces una reprimenda es la mayor bendición que le dice a alguien a Rubén que era el primogénito le dice pajas que va a imantotar por haber sido como dice por haber actuar con impulsividad como las aguas cuando bajan de un lugar a otro que se están moviendo al total por eso no va a sobresalir y perdió allí la agenda perdió allí el liderazgo ¿qué quiere decir? y se lo dieron a otro ese liderazgo esa primogénitura ¿qué quiere decir? si una persona actúa en un momento dado con impulsividad puede perder sus dones de liderazgo y ahí elaboran en otra ocasión explicaremos en qué actúa cuando actúa de una manera impulsiva pero allí perdió su liderazgo cuando le dio una reprimente a sus hijos Shimón y Levi les dice por haber sido por enojones también por enojadas dice agurafamles malditos enojos voy a afixerme a jakem voy a esparcir ese enojo y lo voy a dividir en este todo policía porque está demasiado concentrado en dos personas que en una ocasión en su enojo mataron a una ciudad de Shkev hicieron cosas dice demasiado enojo para que esté concentrado en dos personas nada más y ellos no fueron los líderes que sacó el promisero el líder fue el cuarto hijo que fue Yudá que subió a hacer una manera en control de su persona en diversas circunstancias y actuó también con unidad en alguna otra situación eso para analizarlo cuando toque esa parcha de la semana pero que nos damos cuenta que el enojo te hace perder liderazgo te hace perder que tengas profecía te hace perder el control dice una persona que se enojona Jai Nenam Jai Jai Nenam Jai su vida no es vida porque todo el tiempo está Jai Nenam Jai y los que están alrededor del Jai Nenam Jai así es ¿cómo decimos en español? el que se enoja primero y el que se enoja tiene dos problemas en el bucate y por hacer contentar entonces cuando viene al enojo mejor con una una barrera un distanciamiento y aún para las cosas que tú pensarías que estaría justificado que te enojes, ni aún en esas cosas pierdas los estribos se teflor no te lo tomes ¿qué pasa cuando viene a la educación? ¿qué pasa cuando el niño chiquito se fue corriendo a la mitad de la calle y no se fijó si venía un carro o no? y tú estás enojado y le quieres enseñar una lección de vida le das una ngangada, dice pero a veces una ngangada bueno, dice así, dice Shemua Mele José Shifto, el que detiene el palo de su hijo de a su hijo ¿qué quiere decir el palo? ¿no puede tener como ver un palo? no, dicen los comentarios que sea bestrojanal, a veces si tienes que dar un golpecito al hijo como una señal para la educación que sea como bestrojanal como la lupeta de un zapato que no sea macotas de arriba que no sea un golpe cruel sino que sepa algo suavecito pero para hacer tu punto pero no para herirlo no para sacar tus frustraciones pero no es nada más eso, dice cuando tienes que dar una reprimenda a alguien por ejemplo un hijo dice casa, pan, inverno, casa, leer el ojo de la cara pero no el ojo de su corazón a veces demostrar un poquito de como carajo o sea la cara seriedad seriedad ya eso es una disciplina ya es una manera de llamar a las afeccionales pero que no dejes que el ojo tome el control de su personal pierdas no escribimos eso de ninguna manera que siempre la persona siga en control de su ser de su persona ¿no? es muy difícil una persona les comenté que había un rabino que se llamaba Rabdoviz Kronglas era que para descansar en el Mashiach de la Yeshiva de Nerisro en el Báltimo entonces dice que una persona un alumno de él había hecho algo muy grave y en eso ¿qué pasó? le estaba dando una reprimenda en la oficina muy dura ¿no? por lo que hizo que había sido algo muy mal y en eso toca la puerta y quiere entrar un muchacho que le dice Rebe hola le vengo a decir que me acabo de hacer un jatán soy un josen me acabo de comprometer el rabino se voltea le dice mansartó felicidades es un hombre maravilloso y no sé qué como si nada lo felicite y todo ay gracias el rabino se despide se va del cuarto de la oficina y ya que se salió regresa con el primero y le sigue dando una reprimenda pero dura la pregunta es pero ese es el control ¿cómo puedes hacer que con el primero tienes demostrando un enojo total y con el segundo tranquilo porque se para se para les voy a decir ¿por qué? porque casa fan y me lo casa leer porque cuando una persona demuestra enojo de las facciones de la cara pero no es un enojo del corazón uno está en control así es ¿qué es lo que nos pasa a veces en la vida? no ya vas a la calle a los negocios te enojas y llegas a la casa y no te diferencias te sigues y barres con todos no no se para exactamente pero cuando es casa fan y me lo casa leer sabes diferenciar y no pierdes los estribos y sabes cómo está en control aquí y cómo está en control acá y cómo diferenciar situaciones eso es algo muy importante una idea más que dije antes ¿cómo? ¿cómo es de que dijimos de que cuando viene la arrogancia que tiene mucho que irnos al extremo de los arrogantes y cuando viene el enojo también irnos al extremo cuando hablamos de cuál es el Shilazah del camino del medio hay un dicho en el Tandu que dice así el que es compasivo misericordioso cuando debió haber sido más duro al final termina siendo azar cruel cuando debió haber sido más medias misericordioso ¿cómo lo atacamos? por ejemplo en la educación de los hijos hay lo que se llama top love top love es como un amor pero duro pero otra vez no duro que les da sus catorrazos sino que demuestras esa disciplina ¿no? como con la cara con la seriedad a veces cuando las actuaron de una manera no apropiada pero ¿qué quiere decir? si tú eres suavecito compasivo con alguien cuando deberías haber sido más duro al final termina siendo suave cuando al final termina siendo duro cuando deberías haber sido compasivo ¿qué quiere decir? si en ese momento le diste la disciplina al hijo no fuiste Rahman sino fuiste alzar un poquito duro el día de mañana terminaste siendo Rahman compasivo con él fuiste bueno con él y no y no alzar y no cruel ¿qué quiere decir? porque si no ponemos a veces límites por tratar de ser muy suavecitos el día de mañana terminamos siendo alzarín crueles porque no le dimos una disciplina una educación de vida bien entonces a veces hay que ser un poquito disciplinados ¿no? para que el día de mañana en realidad ya hemos sido compasivos pero como dijimos aun cuando uno tiene que dar una disciplina aun cuando uno tiene que dar una educación dijimos que sea a veces con una mirada un poquito madura o con un como dice destrojanar como esa agujeta pero no con golpes al sabio no con crueldad porque esos golpes de crueldad son de la frustración del ser humano y eso no es educación ¿crees que muchos niños ya nacen siendo inteligentes genios groseros lindos dulces yo me dijo mi amiga mi amiga nunca se puso de chiquito a la que hiciera la tarea y es muy educado y hay niños que son súper groseros y la mamá le dice no hagas esto no 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 pero como que ya nacen así también bueno miren hay gente que ya nace con cierta naturaleza cierta predisposición algo ciertas tendencias dicen que se puede pero claro claro por ejemplo si tenemos un arbusto que está chiquitito conforme va creciendo si tú lo dejas wild no lo dejas no le pones salvaje se empieza a a checar y lo dejaste ese mañana al principio no te hice cuenta que se checó un poquito pero al final ya terminó aquí pero cuando está aquí chiquito ¿cómo le ponen a los arbustos? le enseñas a controlar te pones un lazo le pones por acá le pones límites hay una diferencia entre libertad y entre libertinaje libertinaje pero puse un dito pero vamos a decir algo libertinaje es cuando al niño lo dejas hacer todo lo que quiera si Diana si lo dejas hacer todo lo que él quiera eso es libertinaje libertad es decir esto sí y esto no pones líneas o caminos bien definidos pero claro hay naturalezas que son más meriendas que otras y ahí está el challenge del desafío de los padres voy a tenerlo honesto muchas veces cuando hablamos de la educación dice no es suficiente querer a un hijo es importante o es básico esencial que el hijo se sienta querido a veces si yo te quiero yo te quiero pero te lo quieres a tu manera pero te aseguraste que él también se sienta querido en la manera como él lo quiere percibir ahí también son los grandes secretos de educación eso es la clave claro y nadie dijo que es fácil eso es un challenge eso es un desafío diario pero ahí está la grandeza del ser humano que cada día le echemos ganas y que realmente hagamos sentir a los demás como gente querida especialmente en el hogar a nuestros hijos y a los nietos que perciban ese calor y ese amor que les queremos transmitir y no porque yo te quiero sino porque quiero que sientas y percibas realmente el cariño y el amor que te quiero transmitir muchas gracias bienvenido a todos gracias gracias a Ramiro ¿cómo se sabe la franja de los cacahuates o de otra cosa? yo me las quiero aunque me voy no, no, no también me queremos a mi me puede ser mejor y no se distorsen a la franja por lo menos hay que tratar de investigar de dónde es el alimento porque si uno sabe que algo es de la tierra pues lo apropiado es decir la carne es shakon y alivado por ejemplo ¿sí? gracias también es shakon es que cubre varias cosas a ver si hoy hablamos de cada hay que diría de los dos porque tiene la parte de abajo es un recubrimiento de 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 pero bueno otro día hablamos de los mejores comas de tener dominio de de amén esa es palabra no apenas viene la braca ahora que nos eche la venta que nos da menos el plato vamos a ir a la braca que es barucas ayer el oqueño los idios me le hablaban rey del universo la voz personal si has quedado muchas personas cada uno con sus carencias o limitaciones como decimos al sin de no no hay ninguno hay quien tiene esto pero parece eso y viceversa hay quien tiene salud pero le falta tarnazar le falta sustento hay quien tiene sustento pero le falta najes de los hijos de los nietos de los nietos si tiene najes pero le falta seis copas los cashem los manden de todo un poco que sea all in closet si queremos y si es como dijimos si es parnoce o si es salud o si es najes o poco aunque milagros no pero que hagan un libro que se ven de y que sea como una copa llena de vino que así sea la bendición divina no pichicateado sino con abundancia que así sea y que nos llegue a todo no y después de tomar cierta cantidad de líquido o de verdura etc la de los reyes debe estar ahí a ver a ver a ver